Bienvenidos un día más a este canal de luz de Dijeon. El mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel Uriel y te dice persigue tus sueños. Ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones. Amado mío no renuncies a tus sueños, sé que el camino que has recorrido no ha sido fácil, has tenido que enfrentar duras pruebas pero afortunadamente has logrado salir adelante. Durante demasiado tiempo pensaste que jamás ibas a lograr tus sueños y que debías dejarlos atrás, olvidarte de ellos. No lo hagas amado mío, no renuncies a tus sueños. Persigue tus sueños porque tu misión divina está estrechamente ligada a eso que tu alma persigue. Tu alma conoce el camino y la misión que has de completar. Tienes un karma que transmutar y un cometido que alcanzar. Nada ni nadie te puede apartar de tus sueños, solamente las limitaciones de tu mente y los pensamientos negativos. Eres un ser humano y estás teniendo un gran aprendizaje en esta vida que estás transitando amado mío. Desde muy joven tenías grandes sueños e ilusiones, sin embargo a medida que iban pasando los años la vida te planteaba difíciles pruebas. Tal vez ese fue el motivo por el que comenzaste a renunciar a tus sueños. Lo hiciste de manera inconsciente, empezaste a dejarlo para más tarde pensando que nunca era un buen momento. Así te decías a ti mismo que te pondrías manos a la obra a la semana próxima, el siguiente mes o el año posterior. Lo cierto es que quien hablaba por ti en todos esos momentos era tu ego. Tu ego te apartaba de tus sueños sin que apenas te dieras cuenta. El ego te hacía pensar que el camino más fácil era renunciar a tus metas. Pero has de comprender que cuando renuncias a tus sueños, en realidad estás renunciando a ti mismo, porque tú no eres solamente un cuerpo físico, no eres tampoco un cuerpo espiritual, eres mucho más que eso. Eres una conciencia divina, inteligencia espiritual, eres una misión divina y eres una expresión del amor de Dios. Durante mucho tiempo has cometido un error que te ha causado gran infelicidad. Deseo con todo mi amor que prestes atención en este momento y comprendas esto que voy a decirte. Deseo que lo integres en tu mente y en tu conciencia y reflexiones sobre ello con frecuencia, amado mío. El error que cometiste era pensar que encontrarías la felicidad solo cuando cumplieras tu sueño. Pensabas que la felicidad estaba más adelante, en otro momento, en otro lugar. Pensaste que el momento que vivías eras el peor y que lo bueno solamente estaba en el futuro. Sin embargo, esto te desconectó de todas las bendiciones y de toda la felicidad que podías tener en el momento presente. Comprende, amado mío, que la felicidad está también en el camino. No tienes que privarte de la felicidad que te puede proporcionar el momento presente. No tienes que renunciar a la felicidad hoy para obtener la mañana. Cuando persigues tus sueños en el camino que recorres hasta lograrlos, hallarás también la felicidad. No importa cuánto tardes en lograrlo, la felicidad la obtendrás igualmente. Recuerda que tienes una misión divina que cumplir. Has de recordar también que esa misión divina está estrechamente ligada con tu sueño. No es casualidad que tengas unas metas concretas ni unos objetivos determinados. Si lo piensas bien, nada ni nadie te dijo lo que tenía que ser tu sueño. Sé que a lo largo de tu vida fueron muchas las personas que te trataron de guiar en tu camino. Fueron muchos los que trataron de decirte lo que tenías que hacer y lo que tenías que lograr. Sin embargo, en el fondo de tu corazón, tú sabías cuál era realmente tu sueño. Has sufrido mucho, amado mío, porque trataste de cumplir con las expectativas de otros. Trataste de cumplir con los planes que otros trazaron para ti y como consecuencia tuviste que renunciar a tu verdadero sueño. No obstante, por más que trataste de ocultarlo, en tu interior se guardaba una verdad muy diferente. La verdad de que tu sueño es tuyo, que tus metas no son las que otros te dijeron que tenían que ser. Tus verdaderas metas son aquellas que tu alma te dicta. Tu alma es consciente de cuál es tu verdadero sueño y no te quiso hacer renunciar a él jamás. Sin embargo, amado mío, durante mucho tiempo el ego mantuvo acallada y silenciada tu voz interior, pero eso no lo puedes permitir por más tiempo. Ha llegado el momento de ser consciente de cuál es tu sueño y perseguirlo. Sigue a tus sueños. Ellos saben el camino. Ellos conocen el camino porque tu alma te guía. Tu alma se apoya en todos los seres de luz para encontrar el camino perfecto. No tienes que permanecer por más tiempo conformándote con una vida que en el fondo sabes que no te pertenece. Eres consciente en el interior de tu alma de que tienes algo que lograr y debes dirigirte hacia ello. No te agobies, no te juzgues ni te culpes. Ningún ser humano vino a este mundo sabiéndolo todo. Todas las almas tienen un camino que recorrer y tu experiencia humana te puede llevar a cometer errores. Pero en lugar de lamentarte por ellos, has de verlos como una oportunidad para aprender. De tus errores emanarán valiosas enseñanzas que te reconducirán hacia el camino de tus sueños, amado mío. No te des por vencido. Tal vez a estas alturas ni tan siquiera recuerdas bien cuál es tu sueño. Pasas días y semanas sin acordarte de él en tu mente humana. Sin embargo, has de saber que no hay día ni momento en el que tu alma no piensa en tus sueños. No hay instante en el que tu alma no esté tratando de conducirte por el camino correcto. Tu ser se mueve constantemente en el universo en busca de energías que te faciliten el camino hasta lograr tus objetivos. No renuncies a la felicidad porque esta te corresponde por derecho divino, amado mío. Aquello que tu alma desea, eso es, de todo corazón lo que deseas alcanzar, es tu misión divina. Tal vez no alcances a ver la relación que existe entre tus sueños y tu misión divina, pero la verdad es que ambas cosas son dos caras de la misma moneda. Todas las almas buscan el amor pleno, pero cada alma tendrá un camino para encontrarlo. Cada alma lo vivirá de un modo diferente y tu alma sabe cuál es el tuyo. Tu misión de vida es aquello que le da sentido a todo, pero todo se erige desde el fuerte pilar del amor verdadero, infinito e incondicional del universo. No te compares con los demás, pues si lo haces, solo acabarás sufriendo. No puedes pretender hacer las mismas cosas que otros, ni encontrar el mismo camino. Puedes inspirarte por otras almas, pero debes ser consciente de que tu camino es único y solo tú lo puedes recorrer. Tu misión de vida obra auténtico sentido en tus sueños, en tus deseos. comprende que eres una criatura única y maravillosa, que no fuiste creado por error ni por casualidad, sino que tu existencia juega un papel único e irreemplazable en el universo. En el todo, todo está perfectamente ordenado, amado mío. Todo forma parte de algo mucho más grande y tú no eres una excepción. Tú formas parte del todo. El todo es en ti y a través de ti. Mantener tu alma despierta te ayudará a conocer cuáles son tus verdaderos deseos y cuál es tu misión. Sin embargo, a menudo las almas de los seres humanos permanecen dormidas y no son capaces de conectar con su ser y describir cuáles son los deseos de su corazón. Pero los designios de su espíritu y cuando verdaderamente deciden hacer caso al llamado de su corazón, se pueden llegar a sorprender porque todo se le devuelve rápidamente en sus vidas. Has de comprender, amado mío, que tu lugar en el perfecto orden divino se encuentra allí, donde se encuentren tus deseos. Esto es así porque todas las armas son portadoras de una misión divina. Sin embargo, solo las almas despiertas se deciden a cumplir esa misión. No cometas el error de pensar que no puedes ser feliz ahora y que tu felicidad tendrá que esperar. Durante mucho tiempo te has puesto excusas y siempre lo dejabas todo para otro momento. Esperabas a tener más dinero, a encontrarte mejor de salud o incluso pensaste que ya era muy tarde porque no eras tan joven. Es el momento de luchar por tus sueños y tus metas. El lugar es aquí y el momento es ahora, amado mío. A medida que tu alma despierta comprenderás que tu espíritu se eleva cuando luchas por tus sueños. Serás consciente de que perseguir tus deseos y tus sueños es también una forma de conectar con tu ser y de descubrirte a ti mismo. Tu verdadera naturaleza no es la de negarse y resignarse, sino la de luchar para alcanzar tus metas. Dios te bendijo con fuerza de voluntad y valentía. Ahora tú has de poner en marcha la intención y la determinación. Puedes hacer uso de todos estos dones para alcanzar tus sueños. Ha llegado el momento de ocuparte de estos sueños tan hermosos que tenías. Ha llegado el momento incluso de descubrir nuevos sueños y nuevos propósitos porque tus sueños pueden cambiar, pueden tomar diferentes formas pero en esencia siempre serán lo mismo. Amor que es la esencia de todo. Te amo. Ya sabes que como todas las canalizaciones, esta canalización también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza. Hoy tu ángel te dice, confía y toma la mano de tu ángel. Cada resultado, cada consecuencia y cada causa llega en el momento exacto. Sin confianza no hay fe y sin fe no se fortalece tu conexión con lo divino. Mensaje del arcángel Gabriel. No tomes decisiones precipitadas y no delegues toda tu responsabilidad en otros. Antes de actuar asegúrate siempre que has valorado todas las posibilidades pero has de prestar atención para no confundir la precaución con el miedo. Mensaje del arcángel Miguel. Te envío luz y energía para eliminar los pensamientos negativos que llegan a tu mente cuando menos lo esperas. Eliminarás cualquier energía negativa en tu mente de inmediato. No la guardarás para usarla más adelante. Nos vemos en el camino. Solo ama. Sigue esta enseñanza espiritual diaria. Decreto para encontrar la armonía en una relación con el arcángel Chamuel. Mi relación con aquí dices el nombre de la persona se mantiene en perfecta armonía y paz. Gracias amado mío que siempre me oyes. Este decreto lo puedes realizar durante tres días. Las señales del universo. Secuencias numéricas angélicas para hoy. 9999. Aparecen nuevas fuentes de ingresos en mi vida y todas las oportunidades sé aprovecharlas. La salud ya no es un problema. Dí en voz alta. Yo soy saludable y próspero. para decretar y comparte. ¿Qué quiere mi ángel hoy de mí? Tu existencia es una consecuencia del amor de Dios. Has de comprender que no hay nada más perfecto que el amor de Dios. Dios trasladó su amor y su esencia a todos los elementos de la creación. Tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que comprendas que la perfección de Dios. Que la perfección de Dios se alberga en tu interior. Eres el portador de la divina semilla y de la divina presencia pues en tu corazón se haya encendida la llama de Cristo y de su amor incondicional. Afirma conmigo este decreto divino para hoy. Recibo con humildad las enseñanzas de Dios. Esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así. Sed pues vosotros perfectos así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo capítulo 5 versículo 48. Y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es escucha. Escucha a tu voz interior y a tu intuición. Es importante que te mantengas conectado con tu ser porque a medida que desarrollas tu conexión encuentras la capacidad para cumplir tus sueños. Hoy tendrás noticias importantes respecto a algo que deseabas desde hace mucho tiempo. Son buenas noticias. Agradece y bendice esa valiosa información que llega a ti. También te dice tu ángel que hoy te sentirás de muy buen humor especialmente al final del día. Aprovecha este buen humor para liberar tensiones y afianzar esas sensaciones positivas que estás experimentando. Comprende que no siempre es necesario tener un motivo para estar de buen estado de ánimo. Y que la actitud es realmente importante en este sentido. Puedes hacer algo distinto esta noche antes de dormir. Alguna actividad que te entretenga y te ponga de buen humor. También te dice tu ángel que los próximos días llegan cargado de nuevas sensaciones para ti. Hay algo que va a ocurrir y será totalmente inesperado. Confía en tus capacidades para afrontar esta situación de una buena manera. Sabrás desenvolverte correctamente y te darás cuenta de que a veces te preocupas más por el problema que por encontrar una solución. Recuerda que tu ángel te acompaña y te presta apoyo. Si tienes pareja hoy es un buen día para mantener una conversación profunda y sentimental te dice tu ángel. Necesitas volver a conectar con esa persona y tendrás que poner algo de tu parte para que esto suceda. Si no tienes pareja hoy puedes encontrar una conexión especial con alguien. Compartirás un momento agradable y especial. Vive el momento presente y acepta las cosas tal y como vienen. Y las influencias angélicas del día de hoy actúan sobre los cambios positivos. Estas influencias te ayudarán a incluir nuevas cosas en tu rutina que contribuyan a tu bienestar. También puedes aprovechar estas influencias para hacer un cambio importante en tu vida. Algo que quizás lleva mucho tiempo esperando. También te dice tu ángel que estás empleando toda tu sabiduría en tu desarrollo espiritual. Hoy notarás cambios muy importantes en tu nivel de conciencia. Cosas que tal vez hace unos meses que no habías advertido. Estás en el camino correcto. Confía en que aprenderás todo lo que necesitas saber y que tu nivel de conciencia alcanzará su plenitud. No desistas. Lo estás haciendo muy bien. Estoy orgulloso de ti. Y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia. Mi sabiduría y mi amor son infinitos. Dios te acompaña y los ángeles guían tu camino. Y hasta aquí los tres mensajes de hoy. Y en respuesta al mensaje del arcángel Uriel. Te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace el arcángel Uriel y te dice ¿y tú? ¿Perseguirás tus sueños? Déjame un comentario. Abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos. Hasta mañana.